Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, chicos este va a ser un muy muy pequeño video solamente para hacerles saber que uno ya pueden descargar los comics de Smallville temporada 11 en los links que están en la descripción, están acomodados por paquetes de 10, son 69 comics en total, aparte que próximamente voy a traer los otros comics porque hay más aparte de los de la temporada 11, los voy a traer también en español pero eso es un poco más difícil encontrarlos, por ahora están todos los comics de Smallville temporada 11 en español para que los puedan descargar, para que los puedan leer, son historias, algunas son muy interesantes, otras más o menos, además de que voy a traer los comics narrados de Smallville temporada 11 porque mucha gente los estuvo pidiendo, últimamente saben que hemos tenido como que más contenido de Smallville y a parecer a la gente le gusta y en el último video que subí que fue el top del domingo pasado de hace un par de días, mucha gente me dijo oye Morpho vas a hacer los comics narrados de Smallville temporada 11 y pues porque no, si ustedes quieren que los haga déjenlo en los comentarios también, además de que quiero decir que bueno pues los enlaces tienen un solo acortador, solamente es uno, no voy a abusar como mucha gente que pone dos o hasta tres acortadores de link, solamente va a ser uno y la razón por la cual están ahí es porque pues justo ahora tenemos un pequeño problema económico digamos, al fallo, pero bueno, nada de lo que no podamos salir, lo único que sí es que pues si ustedes quieren apoyar, si quieren apoyar al canal, a traer más contenido, a traer más contenido a diario sobre todo y no tienen dinero o no saben cómo hacerlo, simplemente descarguen los comics, simplemente denle click al enlace, se esperan los 5 segundos, le dan click en saltar publicidad, les abre la página de Mega y listo, se pueden descargar los comics, vienen comprimidos en un archivo WinRar, los 10 comics de cada parte, la última parte son solamente 9 comics porque es hasta el número 69, pero sí, si quieren apoyar al canal es lo único que tienen que hacer, no les estoy pidiendo que donen, no les estoy pidiendo que pasen dinero, no, 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 no me interesa nada de eso, solamente denle click ahí en los enlaces, descarguense los comics, próximamente también voy a estar trayendo los comics de Flash en español desde The Flash Rebirth hasta la fecha, aparte de que voy a estar traduciendo los comics que vayan saliendo, los voy a estar publicando quizás en algún video o quizás solamente ahí en la pestaña de comunidad, cuando vayan saliendo los nuevos comics de The Flash voy a estar traduciéndolos yo mismo y los voy a estar publicando, de hecho ya tengo, bueno ya hice el comic número 53 que fue el que salió hace un par de semanas y ya debería estar saliendo el número 54, también lo voy a traducir. Así que chicos, como les dije un pequeño video solamente para mencionar eso, espero les haya gustado, si tienen alguna petición de comics, me dices Morpho quiero que suba hasta el comic, pues lo subo y todo, lo busco en español obviamente, lo subo para que ustedes los puedan descargar y eso creo que nos ayudaría tanto a ustedes como me ayudaría a mí, soy completamente honesto con ustedes, como siempre lo he sido y es, pues es algo necesario que ahorita al fallo tenemos que hacer porque pues estamos en una pequeña crisis económica, pero bueno, espero les haya gustado, no olviden dejar un like, suscribirse si es la primera vez que nos ven, si les gusta Smallville porque vamos a estar trayendo más contenido de Smallville, también contenido de The Flash, como siempre Legends of Tomorrow y posiblemente vaya a subir un video de Supergirl el día de hoy, no sé, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego.